La bicicleta La bicicleta La bicicleta ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Me robaron mi compañera ¿Ya qué hago para irme al trabajo? Tú eres mi juega, la que me lleva a todo lado mi bicicleta Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta Hay que hacer la cara y andar siempre alerta Siempre alerta bro, siempre alerta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Me robaron la bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Yo digo, yo digo Esa bici, bicicleta Bicicleta Esa es toda la más bella Ahora le toca, toca Ir con buceta Me robaron doble rueda Tengo plata Cuando llegue a mi casa La paliza que me espera Mejor me voy bien tarde Duermo en el garaje Temprano rumbo al parche A buscar mi bicicleta Pues ella me hace falta La angustia me desgasta No sé lo que me pasa ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? La bicicleta La bicicleta La bicicleta Me robaron la bicicleta Me robaron la bicicleta La bicicleta Avisa La bicicleta ¿Qué la encuentras? La bicicleta ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Siempre iba A comprar el desayuno Con mi bicicleta Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? A las cinco en la mañana Salgo de la disco Y qué gran sorpresa ¿Dónde está mi bicicleta? Con mi bici daba todos los días La vuelta A la manzana Mi caballito de acero Era siempre mi compañero Mi compañero Era siempre mi caballito de acero La vida te da sorpresa A la vuelta 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 Para Tolúo en bicicleta Para Tolúo en bicicleta Música ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fumar es malo Es por todo el humo que no ocupamos ahorita al usar un coche Ah, bueno Yo tomé demasiado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, me robaron eso La bicicleta La bicicleta La bicicleta ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Ah, me robaron mi compañera Bueno, ya qué hago para irme al trabajo Tú eres mi juega, la que me lleva a todo lado mi bicicleta Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta Hay que ser la cara y andar siempre alerta Uh, uh, brin, brin Siempre alerta, bro, siempre alerta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Me robaron la bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Lo digo, lo digo Esa bici, bicicleta